Mi novia acaba de entrar en esta bonita etapa del embarazo que se llama No sé cómo chingados me voy a despertar hoy Está bien lindo Ayer se despertó, la volteo a ver y le digo Mi amor, ¿qué tienes? Pues, ¿qué voy a tener? Estoy encabronada, porque estoy encabronada De estar encabronada Y no quiero estar encabronada Me tengo que desquitar contigo y tus pinches mamadas Ay sí, cojo y embarazo a la primera Pendejo Yo también te amo El chantaje ha cambiado también con el embarazo Se soba la panza Me dice, mi amor, hazme desayunar Y yo, güey Tengo mucha hueva Así va a ser ahora Nadie nos va a cuidar Y pues a huevo te paras y le haces desayunar No vas a ser el ojete que no le hizo desayunar a la vieja embarazada El chantaje antes era diferente Agarraba y se sobaba Mi amor, hazme desayunar Güey, tengo mucha hueva Así va a ser ahora Nadie nos va a cuidar Y pues a huevo, güey Se la chupaba Alguien tenía que desayunar Y entonces, mi amor Y aún no, 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 no Gracias.